Un joven con lepra. La lepra es curable. Es una enfermedad terrible, pero... Narewad vive en estas condiciones. Este joven de 16 años. Y... Vive con la abuela, es de escasos recursos. Él no puede salir al sol. Tiene tremendos problemas en la piel. Claro, porque afecta principalmente la piel. Sí. Y... No sé. El guaranete... El papá apenas sobrevive también para costear otros medicamentos. Es un jornalero nada más. La abuela ya está ancianita. La vivienda precaria. Él no puede salir a ayudarle a su papá a trabajar, a... A... A aportar, digamos, para la casa. Eso lo pone también con una depresión tremenda. Él no es un joven común y corriente como los demás que pueden salir a disfrutar. A él, a veces, la gente se esconde de él. No le quieren dar la mano. No le quieren tocar. Lo miran como un bicho raro. Y esa es la situación de este joven, de Juancita. Hablamos con la gente que le quiere dar una mano, que son los vecinos, amigos, y por sobre todo, también piden que alguna institución pueda darle lo que él está necesitando. Hugo Espínola es mi nombre, Mario. Estamos viniendo aquí para solicitar, de alguna manera, por decirlo así, ayuda, Mario, a un vecino, amigo de la compañía de Costa Fleita de la ciudad de Areguá. Él, específicamente y concretamente, sufre de la enfermedad más conocida como lepra. Y estamos solicitando la ayuda de las autoridades pertinentes. Vuelvo a recalcar con la ayuda de ustedes. Y para que pueda seguir su tratamiento. Es un joven del barrio. Y estamos para eso. Nada más una ayuda humanitaria es lo que se está solicitando, Mario. Para que este joven pueda tener una vida normal. Que pueda curarse, por sobre todo. Exacto. Es de suponer que no cuenta con los medios, ¿verdad? Además, tengo entendido que está viviendo con la abuela en situación precaria. Así mismo, Mario. Nosotros, junto con los vecinos, estuvimos tratando de contactar. Y hemos encontrado uno, específicamente es una fundación que está en la ciudad de Zapucay. Y hemos contactado con esa gente. Pero no, hemos recibido respuesta concreta, por decirlo así. Y bueno, aquí públicamente también solicitamos a esa gente que lo reciban. Que lo reciban, que si pueden darle un lugar ahí. Sabemos que ellos se dedican, que son la gente apropiada para este... Por sobre todo recursos para el cubano. Sí, recursos. Si es económico, no se mueve nada también. Así mismo, Mario. La verdad que está necesitando bastante. Esperamos que todos colaboren con él. Ya sean las autoridades también. Y la gente, la comunidad toda, ¿verdad? ¿Mesis, el número de teléfono? Es el 0991-581-885. ¿Cómo se llama él? Juan Gabriel Cabrera se llama. Bueno, ahí los datos como para contactar y darle una mano a este joven. Sí, estamos hablando acá con Par, justamente, acerca de esta enfermedad que es tremenda. Porque es una bacteria la que ataca el sistema inmunológico del ser humano. Y afecta principalmente la mucosa, la piel. Son infecciones cutáneas. Y es contagiosa, lamentablemente, la enfermedad. Dependiendo mucho del sistema inmune de cada uno. En un contacto directo. Yo puedo estar hablando con una persona que padece la enfermedad. Pero si yo tengo bien... Está súper fuerte y saludable. Exactamente, no. Pero el tema de las gotitas, cuando estornuda, cosas así. Entonces, ahí tiene y requiere un cuidado especial. A eso me refiero. Es por eso que le había apartado a su abuelita. Casi aislado, ¿verdad? Una cartita nomás. Sí. ¿Y él le procomió de Sapucay? Eso hacía en referencia. Pero es que no le pelotearon tanto al caso. A lo mejor porque pensaron que él es totalmente insolvente también. Y por eso yo le decía en un momento de la entrevista, esto no se mueve sin recursos también. O sea, le procomió de Sapucay en base a donaciones. Ellos apechugan también todo. Y caramba, no sé. Y es tratar de una enfermedad que se trata. Bueno, ojalá que aparezca alguien de buen corazón que pueda darle una manito a esta gente. Así es, en un caso... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!